18 de abril, ¿es esa una fecha confirmada? Sí, esta es la fecha confirmada para el Departamento Libertador General San Martín. El lugar donde se va a aplicar la vacuna ese día es en un puesto de salud del municipio de Puerto Rico, específicamente en el CAP Fátima. La zona sanitaria va a tener cinco puestos de vacunación en el mes de abril que nos asignaron el Ministerio y uno de esos cinco puestos es en el departamento y va a ser en Puerto Rico. ¿La primera fecha, en realidad es la primera fecha que van a estar en el departamento? Sí, es la primera fecha que nosotros tenemos como zona sanitaria y la primera fecha que vamos a tener en el departamento. Es por eso que nosotros tratamos de generar la difusión a la comunidad, invitándolos a que se sumen, a que accedan, porque lo que queremos comentar es también que la modalidad de cómo poder recibir la primera dosis es gestionando el turno por Alegramet. Sí o sí, esto es una condición para poder recibir la vacuna del dengue, registrarse en la plataforma de Alegramet, solicitar un turno, dejar la solicitud y un médico de la plataforma de Alegramet se va a estar comunicando con cada paciente que solicite poder iniciar su esquema de vacunación del dengue. Bien, recordar que hay una franja de edad para la cual está destinada esta vacuna no es para todo el mundo. Nosotros estamos trabajando, lo que nos está habilitando el Ministerio en este momento es trabajar con los pacientes entre 20 y 59 años. Bien, ¿hasta cuándo van a tener tiempo? ¿Hay una fecha límite para poder registrarse y poder acceder a la primera dosis de la vacuna? Hasta el día 17, que sería el día anterior a la fecha que tenemos para trabajar y administrar la vacuna en Puerto Rico. Hasta el día 17 por una cuestión de que tienen que saber cuántas dosis las van a traer, porque también es esto comentarle a la comunidad que un equipo del Ministerio de Salud viene a administrar las vacunas asignadas según el turno. Los pacientes que no se presentan ese día a su turno confirmado o asignado no la van a poder recibir al día siguiente porque las vacunas son llevadas nuevamente a una cámara de reserva específica para las vacunas del dengue en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, y reiterar esto que decías, mencionabas, para el departamento de San Martín, o sea que si soy de Ruiz Montoya, Garo AP, Capio I, Puerto León, el Alcázar, son todos municipios que están en las circunferencias y que todos pueden gestionar su turno. Por ahí lo que surge y lo que surgió esta mañana, la charla con las familias o con los pacientes es que les está costando poder entender a la plataforma. Nosotros tenemos un videíto, tutorial, donde también estamos difundiendo en las redes sociales cuáles son los pasos que se tienen que tener en cuenta para ingresar a la plataforma y para hacer los correctos pasos para que quede agendada la solicitud del paciente. Y otra de las cosas que ofrecemos también como equipo de salud es que si las familias se les dificulta mucho y no están pudiendo ingresar, que se acerquen al centro de atención primaria más cercano a su domicilio y que pidan ayuda al equipo de salud. Entre todos estamos dispuestos para que la comunidad que solicite la vacuna pueda recibir la vacuna. Y en el extremo caso de que haya personas que no lo puedan gestionar bajo ninguna, que se comuniquen con nosotros, que se comuniquen con los referentes de los puestos de salud o con el jefe de área, con el director del hospital, nosotros lo que queremos es darle respuesta a la comunidad. Así como inician ahora su esquema, a los seis meses hay que hacer la segunda dosis, también garantizamos que eso, los que se inician su primera dosis ahora, tengan después disponible el esquema para completar.